Mira, Mega, escuchaste la canción Coronado del Alfa y Lilo El Pong. ¿Cuál? Coronado. Un éxito, un palo. Palo esa canción, 5 millones en 48 horas. 5 millones en 48 horas, Coronado. Tú le estás bajando los pantes al Alfa, el Alfa te está bajando los pantes a ti. Mira, 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 escúchame. Lilo El Pong entregado con la promo. Escúchame, no hay un día que yo no venga a una entrevista, que a mí me pregunten por el Alfa principalmente. Ustedes tienen historia. Vienen estos días, me preguntan por el Alfa. ¿Tienen historia ustedes? Tú me acusas, somos una familia y todo, pero a mí de verdad eso me llena. ¿Tienen historia ustedes? Me llena, me llena. ¿Tienen historia? Mamá cu**a, uy, mamá cu**a. Ey, 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 cuidado. Mamá cu**a, mamá cu**a. No, no. A mí no me pregunto pregar para el metrófono, para el metrófono. Tú estás loco, güey. Esa ni María tuya aquí en la emisora, tú estás loco, güey. Salga de la cabina, hombre. Esa ni María, fresco. Falta educación. Salga de la cabina, hombre. ¡Gracias!